Artista experimental español, con un amplio reconocimiento dentro del mundo del videoarte y del nerd art, ha sido el primer artista en vender una obra de nerd art en España. La obra tiene por título un millón. Estamos hablando, ni más ni menos, de Anthony Abad. Este videoartista catalán es uno de los primeros en aprovechar tanto los recursos que ofrece la tecnología digital como su creación artística. Su primera aportación es CISIC, que se presenta en 1995. La búsqueda minimalista le lleva a interesarse por las unidades de medida, por la medida exacta de las cosas, de la experiencia y del paso del tiempo. En ese punto se produce su deriva hacia los soportes audiovisuales. El trabajo de Anthony Abad, desde 2003, se centra en la creación de comunidades digitales a través del uso de teléfonos móviles con cámara integrada. La capacidad de estos dispositivos de registro multimedia y de colocar contenidos en Internet de manera inmediata, ha convertido los teléfonos en megáfonos, que dan voz a colectivos que normalmente no tienen presencia activa en los medios de comunicación. Su trabajo lo podemos encontrar en www.megafone.net.